¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Craccafé para hablar de este increíble empate de Peñarol en el campeón del siglo ante el último de la tabla, ante un equipo que ya vamos a analizar, que pasa por un momento muy complicado, económico un equipo humilde, que va a pelear el descenso y que lo más emotivo de este partido aburrido, chato difícil de ver, de digerir y obviamente de la demasiada confianza que presentó el técnico Larriera para enfrentar a Villa Española el gol del arquero de Silva, de Facundo Silva, que además se había comido el gol del Canario Martínez le había pasado por abajo de su cuerpo la pelota y sin embargo a los 47 del segundo tiempo hace un gol de 60 metros hace un gol de la mitad de la cancha, muy parecido al que le hizo Chilabert al mono burgo jugando para Vélez un Vélez River que gana Vélez 2 a 1, que hace un gol de atrás de la mitad de la cancha Chilabert con la diferencia que en este caso, bueno, Chilabert le pegó al arco, fue de sorpresa lo sorprendió a Burgos porque estaba la pelota en movimiento, habían jugadores que estaban en otra cosa y en el partido, el de Villa Española, tira un centro, esa es la realidad y se le mete a Dawson que tuvo responsabilidad por supuesto en el gol y ya vamos a analizar en el 1 a 1 eso fue lo más emotivo, un partido muy chato donde Peñarol, insisto, para mí tuvo un exceso de confianza por más que esto nunca lo va a reconocer el técnico de Peñarol porque hizo modificaciones para darle descanso a los jugadores para enfrentar el Clásico el próximo domingo en el Parque Central porque tenía argumentos para hacerlo se confió, último en la tabla, insisto, Villa Española, el técnico se había ido en el anterior partido quien iba a asumir era un jugador que se retiraba pero se lesionó y no puede dirigir insisto, un equipo muy humilde que es el tercer empate que consigue, que ha perdido muchos puntos que es el cuarto gol que hace, era un partido para que Peñarol le hiciera 5 goles claro, Peñarol fue a practicar, los jugadores también son responsables porque fueron a hacer una práctica Peñarol tuvo algún chispazo, se encendió en algún momento y por eso iba ganando el partido el gol llega por una individualidad de Maxi Alonso, un centro y el cabezazo buen cabezazo del canario Álvarez Martínez, una de las figuras que tiene Peñarol pero que también tiene responsabilidad del arquero porque insisto, le pasa por abajo de su cuerpo fue lo más importante y algún otro chispazo que tuvo por momentos el equipo pero que estuvo desplicente, que jugó a eso, a practicar una práctica, un entrenamiento exceso de confianza por lo que decíamos del rival y lo termina pagando caro a ver, Villa Española en el minuto 85 recién consigue rematar el arco de una jugada de peligro no había pateado el arco en 85 minutos, fue una jugada de un jugador que había ingresado Tizón, que pasó cerca del caño zurdo de Kevin Dawson y después una que regala a Cagelmacher que se le entrega el rival al propio Tizón, el 11 de Villa Española unos rubiecitos para que lo ubiquen, que remata y que también pudo haber sido el empate y ahí quedó demostrado que podía venir un gol de córner, un centro, un contragolpe yo creo que los jugadores de Peñarol sabían como que el partido lo iban a ganar de cualquier manera dio la tranquilidad ese gol de Canario Martínez y que era un hecho que iban a ganar el partido por todo lo expresado anteriormente aparece este gol de otro partido, de otro planeta, de otro universo para leer lo que nada tenía que ver con el encuentro porque Villa Española tampoco merecía llevarse un punto del campeón del siglo porque insisto, es un equipo que va a pelear el descenso que es difícil de analizar una jugada colectiva de Villa Española sin embargo, el arquero hace un gol de la mitad de la cancha con una responsabilidad clara de Kevin Dawson y ahí se viene el mundo abajo porque Peñarol deja dos puntos porque Peñarol tiene un clásico de por medio y porque quedan dudas, quedan muchas dudas para analizar del técnico de la formación del equipo de por qué decidió darle descanso porque claro, falta para el clásico una semana y antes tenés que ganar los puntos porque después esos puntos que perdés en este caso contra un equipo que tenés que hacerle 5 goles en Ori Nacional esos puntos que perdés pueden llevarte a perder por ejemplo un torneo corto, la apertura obviamente que si la Riera el domingo va al Parque Central y Peñarol gana esto va a ser una anécdota nada más ahora, si pierde, si pierde se puede complicar y se puede complicar peor aún si llega a quedar afuera de la sudamericana será análisis de más adelante yendo al 1-1 del partido de Peñarol Kevin Dawson es un arquero que Cracafé pidió para la selección que nos mantenemos que es un excelente portero que ha salvado a Peñarol muchas veces a ver, le pasó a Rochette se acuerda de un error con River que después Nacional lo terminan goleando y es un arquero que está en la selección Sergio Rochette tuvo un error Dawson es responsable se enoja en un momento no sé con quién después mira al cielo él sabe que fue su culpa y obviamente hoy le tenemos que dar puntaje bajo porque es decisivo clave en el gol que le hace su colega del otro lado que va a quedar insisto para el historia un gol que va a recorrer el mundo en la última línea yo creo que Peñarol jugando con un equipo alternativo si hubiera tenido un rival diferente o si Villa Española se hubiera animado a atacarlo un poco más lo iba a complicar porque de hecho en los últimos 5 minutos lo complicó Cajelmacher regaló una pelota le entró por el medio Tizona anteriormente es decir otro equipo lo iba a complicar Juan Acosta irregular creo que de todas formas tuvo ahí alguna trepada alguna subida pero es un jugador irregular me generó dudas Cajelmacher también cuando regala esa pelota no le puedo poner tampoco quizás un puntaje bajo porque no la tocó Villa Española pero insisto le llegó por el medio anteriormente al gol le regaló una pelota a Tizón también es un jugador que venía jugando mucho más en los últimos partidos me parece que tuvo ahí una baja importante Abascal seguramente o dicen que quizás termina su contrato y deje Peñarol es lo que maneja tuvo un partido al lado del Cajelmacher creo que bastante aceptable insisto la última línea de Peñarol me parece que dejó varias dudas si tenía enfrente otra clase de equipo y yo creo que Valentín Rodríguez debió trepar mucho más por la banda de todas formas tuvo un partido bastante bastante correcto en la mitad de la cancha acá sí que es donde Peñarol creo que tuvo algún inconveniente Gargano flojo no tuvo un buen partido erró bastantes pases y no le acompañó nada Guillermo Freitas Gonzalo Freitas jugó muy mal es más debió ser expulsado y ya vamos a hablar también de las situaciones del árbitro del penoso momento que vive el referato uruguayo debió ser expulsado por doble amonestación lo saca La Riera bajo el doble 5 en Peñarol viene el chico Alonso que participa del gol es una individualidad y que además tiene alguna otra jugada creo que respondió y fue un acierto en este caso del técnico y Canovio que no termina de cerrar nunca que en el primer tiempo tiene un jugado para rematar al arco que estaba solo para pegar al arco y se la da un rival tiene algún chispazo pero no termina de convencer no termina de llenar el ojo me parece el hincha de Peñarol arriba despegado del canario Álvarez Martínez correcto marcó un gol estuvo ahí metido en el área pivoteando y complicando también y en definitiva bueno lo más destacable insisto del equipo Mirasol el canario Agustín Álvarez Martínez en un partido que después se dieron por supuesto variantes que le hicieron bien quizás a Peñarol el ingreso de Cepelini que estuvo a la altura del equipo esa es la realidad también el ingreso de Musto en la mitad de la cancha después ingresó Agustín Álvarez Wallace Peñarol colectivamente no funcionó Peñarol lo hoy practicó el técnico decidió practicar después también en un momento Gargano pasó más a volantear en la derecha y Cepelini se corrió más con Musto en el círculo central es decir fue una práctica lo tomó como una práctica grave error porque lo termina pagando caro el conjunto carbonero después de lo que fue el empate del arquero de la mitad de la cancha Peñarol o por lo menos el hincha debe estar preocupado por el nivel que mostró hoy no es el fin del campeonato no es el fin del mundo porque en realidad está muy peleado ahí en las primeras ubicaciones porque los rivales han perdido puntos Liverpool Plaza Colonia River viene mejorando y está ahí arriba pero también había perdido en el arranque Nacional también perdido algún punto entonces Peñarol no perdió la apertura y en realidad el partido más importante es el próximo domingo es el clásico y ahí se revierte todo si es que Peñarol logra ganar y por supuesto que en ese partido van a haber algunos cambios está claro Sepelini va a ser titular por ejemplo entre otros Trindade va a ser titular en la última en la última línea también van a haber variantes entonces Peñarol va a tener seguramente otro equipo en cancha con por lo menos intentando hacer un juego colectivo que él no tuvo pero insisto yo creo que desde la Riera y los jugadores después Peñarol practicó Peñarol fue a entrenar fue un entrenamiento se equivocó le dio a pensar que era la final del mundo ante un rival débil ante una Bolivia pero que tenía que pasarle por arriba que tenía que aplastarla esa es la realidad de lo que vimos en la jornada y después una cuota aparte para para false se equivocó feo pero feo en el partido hay un outside que le cobran a Peñarol que no existe en un gol a Agustín Álvarez Martínez en el arranque del partido debió ser expulsado por Don Amarilla Freitas no lo echó debió ser expulsado Canario Martínez por un codazo un rival no lo echó debió ser expulsado Gann en Villa Española por una plancha no lo expulsó hay un penal que no le cobra Canovio cuando Canovio pifia primero pero después el jugador de Villa Española el zaguero lo lleva puesto al jugador de Peñarol no lo cobró un penal clarísimo y Peñarol se vio perjudicado y también se vio perjudicado por un momento Villa Española muy mala tarde noche de falce pero en realidad esto viene del partido anterior en ese caso Torque fue perjudicado ahora es perjudicado los dos porque fue parejo de malo para los dos pero el nivel arbitral del Uruguay es bajísimo es bajísimo esto se debe a que los jueces más importantes que son dos o tres están en Copa América que otros árbitros ya no dirigen más para mí uno de los mejores Javier Ventancor entendía el juego entendía el fútbol y no está más y el nivel de los árbitros es bajísimo como siempre pueden opinar pueden debatir de fútbol y se pueden suscribir a nuestro canal habrá más crack café para compartir conmigo y y Gracias por ver el video.